Por supuesto, Eber Comino, preséntelo a todos, Nelson Bello, preséntelo a todos. Bueno, ¿qué tal Martín? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Acá estamos con el cuerpo de consejeros, la secretaria también del cuerpo, Silvana Geada, Nelson Bello y Florencia Papa. Bueno, lo que vinimos un poco es hacer la difusión de lo que se va a hacer con la contratación directa, de lo que tiene que ver con los comedores escolares, todo lo que es el SAIS, el servicio alimentario escolar, y bueno, dar un poquito la difusión para abrir el mercado a todos aquellos proveedores que deseen participar, si bien necesitan ciertas condiciones para poder participar de lo que es la contratación, bueno, estamos haciendo una invitación abierta a todo lo que sea gente del distrito y gente que labore en el distrito también. A todos los comercios esto, ¿no? A todos los comercios. A los comercios, a los mayoristas, para, bueno, esto es alimentario. A todos los distribuidores de todo tipo de alimento y bueno, de limpieza también. De limpieza también, ah, bueno, así que... Lo que es todo tipo de carnes, lo que es verduras, frutas, alimentos varios, bueno, dijimos limpieza también, no sé si me queda pan, más todos sus derivados. Bien, ¿esto se hace anualmente? Bueno, acá empieza con la parte técnica que te va a explicar Silvana. Silvana, muy buenos días, gracias por visitarnos. Buenos días a vos y a la audiencia. Esto se venía haciendo de manera de contratación directa sin un llamado a concurso de precios. Por nueva reglamentación se llama ahora a concurso de precios de todos los productos. Están divididos por rubros, los rubros cárnicos, pollo, cerdo y carne vacuna, lo que son los comestibles no perecederos, lácteos y fiambres, frutas, verduras y panificados. Y creo, y de no olvidarme de ninguno, y le he sumado limpieza. Bien, y agua. Y agua, bidones de agua potable también. ¿Esto es anual? ¿Esto se va a hacer... ¿O se revisa acá tres meses? No, esto lo vamos a hacer de forma bimestral. Bimestral, bien. Bimestral, el primer llamado tiene una duración de 40 días hábiles. 40 días. Exactamente, porque se computan los días que está en funcionamiento el servicio alimentario. Bien, y los, por ahí, ¿qué por ahí más se mira? ¿La calidad del producto? ¿El precio del producto? No solamente se va a tener en cuenta el precio más bajo, sino el más conveniente. Comparando marca, calidad, entrega, respaldo del comerciante para la provisión de esos bimestres, como se van a dividir a partir de ahora. Bien, y la capacidad también que pueda tener, ¿no? Porque, bueno, recordemos, ¿esto se hace por pueblo o es un distribuidor para toda...? Esto se hace por zonas. Por zonas. Ahora Nelson les va a explicar las zonas. Fundamentalmente dividimos el distrito en cuatro zonas, porque tenía mucho que ver esto también de cómo distribuirlo. Y, bueno, la zona 1 sería Arenales, Estación Arenales, Ascensión, La Angelita, Ascensión, Estación, Ascensión y La Angelita. Zona 2. Zona 2. La zona 3 es Ferrela Trinidad y la zona 4 es Arribeños. Así está dividido, así los proveedores se van a tener que presentar y, bueno, el concurso va a ser por cada zona. Por cada zona. Claro, esa es la idea también de poder abrir el juego para todos los pueblos que tengan la posibilidad de participar y de ofertar las distintas propuestas. Sí, una apertura, digamos, a que el comerciante pueda trabajar también. Si bien ya veníamos trabajando por pueblo, bueno, lo que se hace ahora es concursar por pueblo también con cada producto. Bien, bien. Así que, bueno, ¿esto cuándo comienza? Esto comienza a partir del día 10 de este mes, de febrero, se pueden consultar en el Consejo Escolar y retirar los pliegos en el Consejo Escolar. ¿Hasta cuándo tiene tiempo? Es la semana del 10 al 14. 10 al 14. Cuatro días, digamos. Una semana. Una semana que viene. Hay que apresurarse. Sí, para retirar los pliegos, con las bases y las condiciones. El pliego no tiene ningún costo. El pliego es, el retiro del pliego es gratuito. Después, viene la semana de recepción del pliego, que se van a recibir todos los pliegos en el Consejo Escolar, del 17 hasta el 21, inclusive. Bien, bien. ¿Tiene algún requisito fundamental que tenga que saber el comerciante a la hora de presentar el pliego o está todo en el pliego? En el pliego está todo, pero está bueno ya ir comentando. Primero, cada proveedor que retire un pliego puede concursar en su zona. Los proveedores de la zona 1 no pueden concursar en la zona 2. Salvo excepciones, llegado el caso que quede desierta la oferta de alguno de los rubros. Eso se verá después. Tiene que estar inscripto en AFIP, tiene que estar inscripto en ARBA y ser proveedor municipal. Bien, o sea, tiene que estar inscripto en el municipio. Sí, exactamente. ¿Qué lo puede hacer durante este tiempo que estos plazos estipulados? No pueden ser sucursales, solamente tienen que ser la razón social, el titular, un ejemplo, reventas de panadería, no, solamente las panaderías. Las panaderías, fabricantes. Se entiende, los fabricantes, así. Bien, bueno, caso contrario pasa con los artículos de despensas, que bueno, que podría ser... Sí, para todas las despensas. Y después, la fecha de apertura de los sobres va a ser en la municipalidad, en el Consejo Deliberante, el día 26 a las 13 horas. Buscamos un horario para que puedan asistir todos los proveedores que pasan la cotización por el horario comercial hasta el cierre y que puedan trasladarse de otras localidades hasta Arenales. ¿Cuándo está previsto el inicio de clases? El 10 de marzo. El 10 de marzo, o sea que hay tiempo, digamos, como para... Sí, sí, igual los comedores escolares funcionan durante todo el año, eso ya estuvo... Están funcionando. No se corta, siempre se garantiza lo que es el servicio alimentario para todo lo que se necesita durante el año. Bien, ¿algo más respecto al tema este? El tema este no, que es, bueno, recordar, ¿recordamos las fechas? ¿Te parece? Sí, perfecto. Del 10 al 14 se pueden retirar los pliegos y cualquier consulta que quieran hacer en el Consejo Escolar. La recepción de esos pliegos, y esto lo queremos aclarar, tiene que ser el sobre cerrado y firmado todas las hojas del pliego y los contratos, va a ser la semana del 17 al 21 en el Consejo Escolar. En el horario de 9 y media a 11 y 30, porque por una cuestión de horario de verano estamos con un horario reducido. Así es, bien. Después la fecha de apertura va a ser el día 26 en la municipalidad, en el Consejo Deliberante. A partir de ahí, que se hace la apertura, el Consejo Escolar se toma dos días para estudiar todos y evaluar los presupuestos y las ofertas presentadas, y el día 28 se le confirma al oferente que fue adjudicado, vía telefónica, cuáles son las instituciones educativas que le van a tocar. Bien, bien. Son, digamos, la del sector. De cada zona. De cada zona. Así, perfecto. Bien. Bueno, y por supuesto el comerciante tiene que cumplir todos los requisitos normativos, las normas vigentes para lo que es un comerciante, además de estar inscrito como proveedor del municipio. Tal cual. Bien. ¿Se puede cambiar de tema? No, no sé. Como hace poquito un convenio que firmó la primer mandataria local la semana pasada, creo que fue el día lunes, con respecto a infraestructura de los colegios o algo por el estilo, Nelson, donde estás más o menos al tanto de qué se trata. Sí, sí, se estaba trabajando sobre todo con el tema de obras de riesgo inicio. Sí, el tema fue que esa firma corresponde a lo que es municipalidad, el consejo escolar, si bien está notificado por la intendente y todo, y trabajamos siempre junto con la intendente y la jefa distrital, fue algo municipal. Bien. Entre la gobernación y la misma. No, 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 no le compite al consejo. Claro, sí, qué hace la intendente generalmente, se preocupa por el estado de las escuelas, analizamos desde qué fondo se puede ir a ayudar a alguna escuela. Lo que es riesgo inicio, por suerte nosotros no tenemos ninguna escuela que no pueda arrancar con el trabajo que se ha hecho durante todos estos años. Bueno, se puso en regla todas las escuelas, si bien siempre faltan cosas, se hizo todo lo del gas, se arreglaron todas las escuelas, se está arreglando todo lo que es electricidad también, pero está proyectado. En sí que no hay ninguna escuela que no pueda empezar, pero sí hay cosas para hacer que corresponden a riesgo inicio también para mejorar la escuela. Sí, por ahí escuché jefes comunales de por ahí distritos chicos que también presentaban un reclamo con respecto a este, porque dicen nuestra escuela está en condiciones, por ahí el convenio no nos favorece mucho, es más para el cuadro urbano, ¿no? Sí. Para escuelas por ahí del cuadro urbano que están por ahí en un deterioro más avanzado. Pero bueno, nosotros desde el consejo siempre apoyamos la decisión del intendente y bueno, estamos trabajando juntos desde que ya arrancó. Bien, bien, ¿hay algún proyecto en vista a futuro para algún establecimiento escolar? Sí, están los proyectos que estuvimos relevando con la arquitecta, eso se mandó a Arona La Plata, se están analizando, probablemente vengan, no sabemos en el tiempo que va a venir, tampoco te queremos dar una promesa de algo que todavía no tenemos la confirmación. Sí hicimos el relevamiento junto con la arquitecta. Y está lo que es la Primaria 10 de Ferrer. Los techos de la Primaria 10. Que estuviste allá. Sí, los techos de la Primaria 10 que hay algunas filtraciones y tejas rotas, que bueno, era un poco arreglar todo lo que es techo para que no haya más filtraciones. El jardín, el jirim de la escuela 2, que es el jardín que está trabajando en conjunto con la escuela 2 en la estación de Arenales, bueno, es una construcción de baños para los nenes más chicos y teníamos también... Bueno, está también la escuela secundaria 2 de Ascensión, que tiene la segunda etapa también, que tenía filtraciones en uno de los corredores. Y bueno, eso también se pasó. Se pasó lo de la Angelita, la Primaria 16, que ahí también funciona el anexo de la Secundaria 2, para cambiar todas las chapas. ¿El aula para el SEC? El aula para el SEC. Sí, los relevamientos los hicimos todos, los mandamos. Ahora tenemos que ver qué es lo que viene destinado, también tenemos que ver lo que la provincia le va a aportar al municipio como el fondo educativo. Pero no nos quedemos meter en un tema que es del municipio, cómo se está desarrollando el fondo educativo, si está viniendo, si no está viniendo, qué se afecta de lo que se firmó ahora. Bien, acá lo importante es que los colegios o las escuelas y los distritos están todas en óptimas condiciones como para dar inicio el 10 de marzo al año lectivo. Sí, sí, sin ninguna duda. Más allá, como te decíamos, de algunas problemáticas puntuales que pueda tener cada una, estamos para arrancar las clases normalmente. Exactamente, se está haciendo la recarga de matafuegos como todos los años y también la semana próxima está toda la desinfección de todas las instituciones escolares. Bien, ¿hay algún cambio educativo con respecto a los curriculantes, los docentes? No corresponde al consejo escolar, por ahora no tenemos ninguna notificación de nada, lo que sí estamos trabajando junto con el municipio y la inspectora jefe, con inspectores también y el consejo escolar, es la capacitación que vamos a tener no sé si alguno la quiere decir, pero si no la leemos acá, sobre inteligencia emocional y neurodiversidad aplicada al aula. Vi la plaquita. Viste la plaquita. ¿De qué se trata? Bien, la inteligencia emocional es algo que viene ya desde mucho tiempo, pero si bien estos últimos años en todas las capacitaciones se está hablando, es del manejo de las emociones, es como los docentes también tenemos que estar, identificar las problemáticas de los alumnos, ver cómo lo podemos beneficiar. Pero bueno, ya es un tema de la capacitadora, nosotros, bueno, por medio de Florencia, que estuvo, habló con Liliana Vidal, que es la capacitadora, una chica que está viviendo en Rosario, que se especializa en esto, y es el 13 de febrero de 8 a 12 horas, se está abierta la inscripción, puede llamar al consejo escolar o a la jefatura distrital, o al municipio mismo también, son cupos limitados, y bueno, lo que yo quiero... ¿Está jugado a docentes? A docentes en actividad. ¿Sólo a los docentes? Bien, bien, eso es importante. Que estén trabajando en las escuelas. ¿Recibida la consulta de... De todos los niveles, de todos los niveles pueden inscribirse. Bien, así que bueno... El tema es que es cupos limitados, y ya la demanda en el SEM, acá en General Arenales. Claro, el lugar por ahí es un poquito chico, ¿no? No, además la capacitadora nos pidió que no sean, no accedan de 40, 50 personas, por el tema de un mejor trabajo, porque se trabaja en talleres, y para llegar a todos y que sea fructífero, ¿no? Claro, lo que sí la idea es que cada uno que venga de su institución pueda ser un multiplicador para los demás docentes en otro momento. Bien, bien. No sé si le quedó, señores, algo por agregar. Recordamos nada más el concurso que comienza el 10. El 10, del 10 al 14, el retiro de pliegos y contratos en el Consejo Escolar. Del 17 al 21 va a ser la recepción de esos sobres. La fecha de apertura va a ser el 26, a las 13 horas, en el Consejo Deliberante. Recordar que el horario de atención del Consejo Escolar es de 9.30 a 11.30. Y bueno, si querés te recuerdo el teléfono. Perfecto. 2.353, la característica obviamente de Arenales, 4.60.199 o 4.60.367. Bien. Así que bueno, ya están todos avisados, están notificados, seguramente estarán recorriendo otros medios, saldrá publicado también en los periódicos del distrito. Les agradezco por la visita y bueno. Otra cosita Martín, antes ya que se me vino, vamos a aprovechar que nos dieron el espacio. Así como esto se hace con el servicio alimentario escolar, el Consejo Escolar siempre trabaja con todas las obras, obras que tienen que ver con la electricidad, con el gas, con la construcción. Eso también, si el comerciante o la empresa reúne las condiciones dadas, puede acercarse al Consejo Escolar, junto con el municipio también, y puede ser proveedor del Consejo Escolar, puede inscribirse. Tiene que reunir ciertas condiciones que cuando se acerquen al Consejo Escolar, nosotros se las decimos. Pero está abierto para todo el público del Distrito General Arenales que quiera trabajar y aportar. Está bueno, está bueno porque el trabajo se le da a la gente local también. Exacto. Así que bueno, gracias por la visita Nelson, otro día hablamos de fútbol. Otro día, otro día. Dejate con las ganas. Gracias. Gracias Martín.